problema. O sea, no tiene que ser como dice el artículo primero, o como dice el artículo 103, o como repite la ley de amparo. O sea, una cosa es que el legislador lo haya puesto así, o que los, bueno, no el legislador porque los legisladores no saben, sino los asesores de los legisladores lo hayan puesto así, quienes redactaron los proyectos, ¿no? Una cosa es eso. Pero quienes tenemos la responsabilidad de pensar sobre cuestiones de derecho y de criticar las normas, pues no podemos aceptarlo así nada más, ¿no? Bueno, a ver, entonces normas secundarias quiere decir tratados internacionales, ¿no? Pero también quiere decir leyes, porque en las leyes también puede haber garantías de los derechos, redundando de esta manera en la protección de los derechos humanos frente a la actuación del Estado. Entonces, primero es un medio de control de la constitucionalidad respecto de todas aquellas normas que contienen garantías de los derechos. Y como resultado de esa labor, también termina protegiendo los derechos que suponen esas garantías. ¿Sí se entiende? Bueno, esto es muy complicado porque realmente ni siquiera en el podrado luego se puede entender esto, ¿no? Muy complicado para los compañeros. Bueno, a ver, vamos. ¿En qué radica la complejidad del juicio de amparo? Bueno, hay muchísimos factores, yo voy a comentar algunos. Ahí puse uno que me parece a mí, bueno, vaya claro y constatable, ¿no? Pero son muchas circunstancias, ¿no? La complejidad del juicio de amparo. Miren, algo que es evidente, pues es el lenguaje, dicen, técnico de la ley de amparo. Claro, cuando uno estudia derecho en serio, pues este es el lenguaje normal, para quienes estudian derecho, ¿no? Para quienes estudian derecho, en serio, porque hay muchos que, ¿no? Pero, claro, para quienes no han estudiado derecho, pues debe ser complicadísimo, ¿no? Para mí es complicado, debe ser complicadísimo, ¿no? Porque te pierdes muy fácilmente. Son muchos términos dichos de formas muy rimbombantes, ¿no? Que sí, ya cuando le entiendes, bueno, es elegante, ¿no? Pero sí, pero no es accesible, ¿no? O sea, sí, es elegante como cualquier restaurante ahí en Polanco, pero pues no es accesible, ¿no? O sea, más o menos así es la ley de amparo. Bueno, a ver, sí ese es un problema, el lenguaje, ¿no? El lenguaje en el que está la ley de amparo es complicado. Pero además, el derecho de amparo, ¿no? Que no es lo mismo que el juicio de amparo, el derecho de amparo, ¿no? Pues no están nada más en la ley de amparo. Dicen ustedes, bueno, pues sí, la ley de amparo, la leo y pues trato de entenderla y ya le voy entendiendo después de unos cinco años de estudiar, ya medio le voy entendiendo, ¿no? Y de haber echado a perder diez casos, ya, ya ahora sí le voy a entender. Bueno, sí, pero el resto de aquí es el primer paso, ¿no? Porque tienes que aprenderte muchas más leyes que tienen que ver con la tramitación del juicio de amparo. Y no solamente son leyes, por ejemplo. Pues hay que conocer la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Otro quilombo, ¿no? Otro problema. Luego, pues hay que conocer una norma que es supletoria, que es el Código Federal de Procedimientos Civiles, que es la norma supletoria de la ley de amparo. También es hay que conocerla, ¿no? Por lo menos. ¿Qué más? Pues la ley reglamentaria de las tracciones 1 y 2 del artículo 105 constitucional, que es la de acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales. Hay que conocerla, ¿no? ¿Qué más? Bueno, resulta que tienen reglamentos, ¿no? La ley de amparo no, pero las otras tienen reglamentos, ¿no? ¿Qué más? ¿Son leyes, son reglamentos? Pues resulta que el Consejo de la Judicatura tiene la facultad de emitir acuerdos, supuestamente para facilitar la aplicación de la ley de amparo y del resto de normas que tienen que ver con los procedimientos judiciales. Entonces hay un montón de acuerdos, pero un montón de acuerdos, son cientos de acuerdos sobre un montón de materias. O sea, hay acuerdos hasta de cómo se tiene que redactar la tesis de jurisprudencia, ¿no? O sea, hay acuerdos de, bueno, no sé si hay acuerdos sobre cómo hay que vestirse en las orginas del Poder Judicial, pero hay acuerdos de tono, ¿no? Hay un montón de acuerdos y hay que conocerlos. Bueno, algunos a lo mejor no, si no trabajan ahí, pero otros para el tema de litigar juicios de amparo, pues sí hay que conocerlos y son muchos, ¿no? Por ejemplo, tiene ese agregado, ese plus, pero no solo es eso. Además resulta que el juicio de amparo en gran parte, pues está regulado, además de la ley, pues está regulado por los criterios que emite el Poder Judicial de la Federación a través de las tesis que se vuelven de jurisprudencia, ¿no? Entonces uno tiene que conocer un montón de tesis de jurisprudencia para invocarlas, para refutar o para lo que ustedes quieran, pero se tienen que conocer para poder litigar adecuadamente un juicio de amparo, ¿no? Y tesis son muchas más que acuerdos, que leyes y que reglamentos y todos juntos no alcanzan para, no le llegan a los talones al número de tesis que hay en materia de amparo, ¿no? Es muchísimo. O sea, las fuentes del derecho de amparo son vastas, ¿no? Son muchas y todas son complicadas. Aquí no es que todas son complicadas, ¿no? Bueno, a ver, ese es otro factor, ¿no? Que tiene que ver con que sea muy complejo el juicio de amparo, ¿no? Bueno. Luego, el otro que yo les puse aquí, que es, bueno, cuando nos referimos al juicio de amparo, ¿no? No estamos hablando de un único y homogéneo proceso. No es un único proceso, ¿sí? Que no tenga excepciones o particularidades, ¿no? No. Estamos hablando de diferentes procesos, cada uno de los cuales contiene sus propias especificidades. Por ejemplo, ¿no? Y ahí cito a un maestro que ya falleció, fue el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Juventino Víctor Castro y Castro, un profesor de la Escuela Libre de Derecho, muy connotado, muy reconocido, tiene diferentes obras sobre el tema de amparo, garantías, en fin, ¿no? Bueno. Lo cito a él como referencia para este punto, ¿no? Según el doctor Juventino Castro, el juicio de amparo mexicano concentra cuatro procesos jurisdiccionales diferentes. Es una sola figura, una sola ley, para una sola figura, una sola institución, ¿no? El juicio de amparo. Pero resulta que el juicio de amparo no es uno, sino varios, ¿no? Por ejemplo, él dice, existe el amparo contra leyes. Y sí, el amparo contra leyes es un procedimiento que tiene su propia lógica. Vamos a platicar más de los detalles del amparo contra leyes, ¿no? Pero tiene sus propias normas. O sea, hay normas en la ley de amparo que regulan específicamente el juicio de amparo cuando tú impugnas una norma general. Y además, ¿saben qué? Es diferente si es el amparo directo a que sí es el amparo directo, ¿no? Entonces, bueno, el amparo contra leyes por sí mismo es un procedimiento y hay que estudiarlo muy bien. Yo conozco muchos litigantes de amparo que más o menos saben tramitar las demandas de amparo y demás, los juicios, llevar los juicios. Entonces, pero, por ejemplo, les falla mucho la técnica cuando se trata del amparo contra leyes. Y es muy importante, por un montón de cosas que ya les voy a platicar cuando veamos los casos, ¿no? Todo lo que te puede servir conocer la técnica del amparo contra leyes, porque te puedes ahorrar tres años de hacerte mención en tribunales ordinarios, ¿no? Y muchas cosas más. Bueno, ya lo vamos a ver. Pero el amparo contra leyes es un procedimiento por sí mismo, con una reglamentación específica, que además se combina con los otros. Bueno, lo que llama Juventino Castro el amparo garantías, ¿no? Que es, digamos, la forma más, la forma nuclear del amparo indirecto, ¿no? Que es el amparo, pues, por la violación de, pues, de garantías sustantivas, no formales o de crecimiento, sino sustantivas. O sea, no por violación del principio de legalidad o del debido proceso, sino más bien violaciones a derechos sustantivos, digamos así, ¿no? O garantías de derechos sustantivos. Ese es el amparo garantías. Libertad, propiedad, igualdad, en fin, ¿no? Ya platicaremos de eso cuando veamos los casos. Ese amparo, que es la forma, digamos, básica del amparo indirecto, pues también tiene su propia tramitación y a veces se puede combinar con el amparo contra leyes, porque puede ser que tú estés peleando contra un acto completo de autoridad que violenta un derecho, como el derecho al medio ambiente sano, y a la vez tú impugnes la norma que fundamenta el acto de autoridad concreto que tú estás impugnando. Entonces se combina, ¿no? El amparo garantías con el amparo contra leyes. Y son dos procedimientos distintos porque tienen sus reglas y van en el mismo escrito de demanda, ¿no? Luego, el amparo, lo que llaman el amparo casación, ¿no? La casación es un recurso muy extendido en Europa, también en América Latina, pero es un recurso, sí, es un recurso extraordinario, pero no es un, digamos, no es un recurso en materia de constitucionalidad, sino de legalidad. ¿Qué quiere decir? Bueno, ustedes saben que hay tribunales ordinarios, ¿no? Yo no sé mucho de eso porque no me dedico a eso, pero hay tribunales ordinarios, ¿no? Los tribunales ordinarios pues resuelven casos que tienen problemas de legalidad, ¿no? De aplicación de las normas secundarias, o sea, aplicación de normas distintas a la Constitución, ¿sí? Bueno, aplican normas secundarias, ¿cuál? Y se presentan problemas de legalidad, lo que se controvierte es la legalidad del acto de autoridad, no su constitucionalidad, ¿cuál? Los jueces de primera instancia resuelven, no te gusta la sentencia, apelas, te vas a la segunda instancia, segunda instancia puede ser que hasta ahí llegue, haya algún otro recurso y hasta ahí, ¿no? Y llegas con el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Hasta ahí llegas y hasta ahí, ahí termina, digamos, la justicia ordinaria. ¿Qué es lo que te queda si ya no tienes recursos ordinarios para pelear contra la sentencia que no te favorece? Porque consideras que, pues, que no está pegada a la legalidad. Pues lo que te queda es el juicio de amparo directo, ¿sí? El juicio de amparo directo, la forma básica del juicio de amparo directo es precisamente lo que llaman el amparo casación. La casación es como un recurso de tercera instancia. Está la primera instancia, que es donde tú promueves la demanda, está la segunda instancia, que es cuando tú promueves el recurso en contra de la demanda que no te gustó, y está una tercera instancia, que es un recurso extraordinario. Ese es el que comúnmente se llama recurso de casación, ¿sí? Donde lo que se controvierte es la legalidad de la resolución. Bueno, aquí en México se llama amparo directo, ¿sí? Ese es un procedimiento por sí mismo diferente a los otros. ¿Y saben qué? También se puede combinar con el amparo contra leyes, porque en un amparo directo tú puedes también impugnar la constitucionalidad de la norma que se haya aplicado durante el procedimiento o durante el dictado de la sentencia. Luego, el otro tipo de amparo del que habla el doctor Juventino Castro, pues es lo que llaman el amparo soberanía. El amparo soberanía, si el amparo garantías es el que procede cuando uno invoca la fracción primera del artículo 103 constitucional, el amparo soberanía es aquel que procede cuando uno invoca las fracciones 2, segunda y tercera del artículo 103 constitucional, ¿sí? Que es el que tiene que ver con la invasión de competencias, sea de las autoridades locales hacia las federales o al revés, ¿no? Y le llaman soberanía porque se supone que las entidades federativas pues son soberanas y se supone que también la federación o, bueno, no sé qué quieran decir ahí, pero el Estado federal es soberano, ¿no? De ahí viene que le llamen soberanía y como es un problema entre ellos porque uno le invadió la competencia al otro, pues le llaman amparo soberanía. Es muy criticado el amparo soberanía por muchas razones. A mí la primera razón es que me parece que ni el Estado es el soberano ni, bueno, ¿no? Pero las entidades federativas mucho menos son entidades soberanas, ¿no? Pero bueno, eso por un lado. Pero se le critica sobre todo el que al final de cuentas se requiere de un agravio para que proceda la demanda de amparo y que la demanda de amparo la tiene que promover un quejoso y el quejoso no puede ser autoridad y si esa autoridad tiene que actuar como particular. Entonces, ¿qué sentido tiene? Porque la invasión de competencias tú la podrías pelear si tú alegas violaciones al principio de legalidad. No tiene sentido que haya fracciones 2 y 3, ¿no? Basta con la fracción primera. Bueno, eso es medio complicado, ¿eh? Si alguien no va entendiendo, anote y lo podemos platicar con calma. Yo voy a tener que leer la ley de amparo en algún momento. No he querido hacerlo para que no se les haga tan difícil, pero lo podemos leer. Si tienen dudas de qué dice el 103, bueno, el 107, 156, lo podemos leer todo, pero algunas partes sí. El 103 a lo mejor vale la pena que lo leamos y lo comentemos, ¿no? Para que todos tengan claro esa parte. Bueno, pero ahorita que pasemos a este tema. Bueno, ese es Juventino Castro. Hay otra opinión que se parece mucho, que es la del doctor Fix Amudio, para quien el juicio de amparo mexicano incluye los siguientes procesos. Mismos que en otros países se tramitan a través de instrumentos independientes, instrumentos autónomos y especializados distintos, ¿sí? Y que a veces están en leyes distintas o que están todos regulados en lo que llaman un código procesal constitucional, pero que no están todos metidos en el mismo instrumento. En México, diferentes procesos especializados, ¿no? O con particularidades, están todos metidos en la misma institución, que es el juicio de amparo, ¿sí? En otros países no es así. Cada proceso es autónomo y tiene su propia regulación. A veces incluso están en leyes distintas o a veces están todos compilados, pero, ¿cómo dicen? Juntos, pero no revueltos, ¿no? En un código de procesos constitucionales, código de procesos constitucional, ¿no? O de procedimientos constitucionales. Bueno, fíjense, según Fixa Mudio, lo que hay, ¿qué contiene el juicio de amparo? Dentro de sí, ¿qué hay? ¿Y qué lo hace tan difícil? En primer lugar, lo que llama el amparo de la libertad e integridad personal, o sea, los amparos que se tramitan cuando tú eres privado de la libertad o bien eres torturado o abredido en tu integridad física, ¿no? Incluso también a nivel psicológico. Ese tipo de... ese amparo que está enfocado a la violación de derechos en particular, ¿no? Derechos que tienen que ver con la libertad y con la integridad física y psicológica de las personas, ¿no? Bueno, ese amparo en otro... vaya, ese perfil del amparo mexicano en otros países se encuentra regulado, pero dentro de la figura del habeas corpus, ¿no? Y se distingue. Y el habeas corpus, pues, tiene una larga historia en el derecho anglosajón. Bueno, en América Latina también hay, pero es una figura distinta. O sea, hay países donde convive el amparo y además hay habeas corpus. No está el habeas corpus dentro del amparo. En México el habeas corpus está subsumido dentro del amparo. Cuando el habeas corpus tiene un procedimiento propio. ¿Cómo lo identificamos en México? El amparo penal. El amparo en materia penal, revisen ustedes la ley, y tiene su propia regulación. O sea, es un amparo aparte dentro de la ley de amparo. O sea, los que se dedican a amparo penal se tienen que especializar en amparo penal. Porque es un procedimiento aparte. Tiene sus propias reglas. Es el que más excepciones tiene, ¿no? En toda la ley de amparo, en todas las figuras del amparo, del curso de amparo, es el que más excepciones tiene. O sea, tiene su propia reglamentación. Prácticamente es eso, ¿no? Bueno, es el amparo penal. Claro, el amparo penal pueden ser más cosas, pero en estos casos la figura, ¿no? Es la del amparo penal. Luego dice Figgs el amparo contra leyes, ¿no? Que platicamos ya un poco. Y dice él, incluye dos formas. Según sea amparo directo o amparo indirecto. Cuando es amparo indirecto, asume la forma de acción de inconstitucionalidad. Yo le agregué acción concreta. Para distinguirlo de lo que aquí llaman autores como Ferrer y otros, la acción abstracta de inconstitucionalidad, que son las acciones de inconstitucionalidad del artículo 105 constitucional. ¿No? Bueno. Entonces, el amparo contra leyes incluye, una de sus formas es la acción concreta de inconstitucionalidad. Cuando tú, por la aplicación de una, perdón, cuando la emisión de una norma por sí misma te causa un perjuicio, entonces tú puedes promover el amparo en contra de esa norma, ¿no? Que es una ley, bueno, una norma autoaplicativa. Esa es la forma del amparo contra una norma autoaplicativa, que es un amparo indirecto. ¿Sí? Es muy difícil, ¿eh? Vayan anotando lo que quieran. Si no, se pueden perder muy fácil. Tiene esa forma el amparo contra leyes y es la del amparo indirecto. El amparo indirecto es el que procede contra normas autoaplicativas, que son aquellas que te causan perjuicio por el simple hecho de entrar en vigor. ¿Sí? La otra forma, dice Figgs, es el recurso de inconstitucionalidad. El recurso de inconstitucionalidad es el que se presenta cuando tú impugnas la norma general, pero dentro de un amparo indirecto, perdón, de un amparo directo. ¿Sí? Asume esa forma, dice el recurso de inconstitucionalidad. Bueno, ¿no? En algunos otros lugares, cuando sucede eso, en los juicios ordinales le llaman cuestión de constitucionalidad, en fin, cambia el nombre, ¿no? Perdón, recurso de inconstitucionalidad, cuestiones la otra. Pero bueno, no lo metamos en los nombres y en los países, porque ahí sí ya se van a perder. Bueno, cuando ustedes tramitan el amparo directo, que es contra resoluciones judiciales, ustedes pueden también impugnar la norma que se aplicó durante el procedimiento o durante el dictado de la sentencia. ¿Sí? Y entonces ustedes pueden decir, bueno, yo no estoy conforme con la resolución del juez, porque la norma que me aplicó es una norma inconstitucional. Entonces, lo que hay que promover es el amparo directo contra la resolución, pero dentro del amparo directo, tú tienes que hacer referencia a la norma que consideras que es inconstitucional y que se aplicó durante el procedimiento o en el dictado de la sentencia. ¿Sí? Esa parte es la que llama FIX recurso de inconstitucionalidad, ¿no? Bueno, y se presenta en el amparo directo. Entonces, el amparo contra la ley tiene esas dos formas, que son complicadas. Luego, otra forma, otro proceso dentro del juicio de amparo, el amparo contra resoluciones judiciales, o le llaman también amparo judicial o amparo casación, que platicamos yo un poquito de eso con la opinión del doctor Juventino Castro. El amparo contra resoluciones judiciales, esa es la forma completa del amparo directo. Es el amparo directo el que procede contra resoluciones judiciales, contra ciertas resoluciones judiciales, muchas, pero el amparo indirecto procede contra algunas. Ahorita lo vamos a ver. Pero bueno, contra las que son definitivas o resoluciones que ponen fin al juicio, procede el amparo directo. Ese amparo judicial es el que asume la forma de amparo directo, ¿sí? En la ley de amparo mexicana. Bueno, por sí mismo también tiene sus propias reglas el amparo directo, distintas al amparo indirecto, ¿no? Luego, el amparo contra actos o resoluciones de la administración pública. Bueno, ahí entran todo tipo de actos administrativos que se pueden combatir, ¿no? Porque los tildamos de inconstitucionales, que son actos concretos de autoridades administrativas, que son la mayoría de los amparos son por esto, ¿no? Son muchísimos, muchísimos casos, ¿no? Incluso también ahí incluye el fixamudio amparos que se promuevan en contra de resoluciones de tribunales administrativos o de lo contencioso administrativo. También ahí los incluye. Pero bueno, son actos de autoridades administrativas. También tienen reglas particulares dentro de la propia ley de amparo. O sea, hay un montón de excepciones que también se le aplican al amparo administrativo, ¿no? Por eso él los separa. Y luego, bueno, el amparo en materia social agraria. Ustedes, si revisan la ley de amparo de 2013, se van a dar cuenta de que ya no tiene dos libros. La ley anterior, la de 1936, tenía dos libros, ¿no? Y fue producto de una reforma de los años 60, si no me equivoco, en donde se incluye un libro segundo que era para el amparo agrario. Y el amparo agrario tenía su propia regulación en la ley de amparo. O sea, era un procedimiento que sí se distinguió, así expresamente, y que sí, bueno, pues era notorio para todos, que era un procedimiento distinto en el mismo juicio de amparo, pero distinto al resto de materias que se podían tramitar por amparo, ¿no? Que era el amparo agrario. Por eso Fix lo destaca. Bueno, actualmente ya no hay un segundo libro dedicado al juicio de amparo en materia agraria, pero sí hay un montón de reglas específicas para el juicio de amparo agrario, ¿no? O sea, es un procedimiento que se sigue distinguiendo por todas las excepciones que están incluidas en la ley, ¿no? Entonces, bueno, imagínense una sola ley para un solo juicio, que es el juicio de amparo, ¿no? Que tiene dos vías, la vía directa y la vía indirecta, ¿no? Y que además tiene un montón de formas, y cada forma es un procedimiento especializado por sí mismo, que en otros lugares del mundo son procedimientos que no están todos incluidos dentro del mismo juicio, sino que están todos separados en instrumentos diferentes, ¿no? Y a veces regulados por leyes diferentes. Bueno, aquí está todo junto en la misma institución, que es el juicio de amparo. Pues eso lo hace muy complicado. Eso lo hace muy, muy complicado. Porque realmente es muy fácil que uno se pierda, ¿no? Estudiando y leyendo todo esto. Además, claro, súmenle el lenguaje técnico y súmenle la multiplicidad de fuentes del derecho de amparo. Pues se hace mucho más complicado, ¿no? Y aquí, bueno, una primera reflexión. A ver, fíjense. Entre los que se dedican al juicio, o sea, a ver, uno tiene que estudiar primero especializarse en derecho constitucional, ¿no? Para empezar. Bueno, a ver, tiene que haber estudiado derecho. Luego tiene que haber especializado en derecho constitucional. Dentro de eso, uno tiene que especializarse en control de la constitucionalidad. Y entonces, sí, ya uno podría ponerse a estudiar juicio de amparo, ¿sí? Es hasta ese momento cuando ya uno se lo puede tomar en serio, ¿no? Bueno, no crean que sabiendo derechos humanos uno sabe juicio de amparo. Eso es mentira y todos los días se comprueba. Les puedo pasar números de expedientes para que revisen cómo fracasan los colegas porque no saben amparo, ¿no? Aunque saben catálogos de derechos humanos. Entonces, no es lo mismo. Es muy diferente, ¿no? No es lo mismo tramitar quejas en la Comisión de Derechos Humanos que puede uno escribir hasta en la servilleta que tramitar juicios de amparo. Es muy diferente, ¿no? No es lo mismo. A ver, y aquí viene un problema, ¿no? Que es muy criticado hacia el juicio de amparo. Ser tan complicado requerir una competencia técnica tan alta, pues hace que los abogados que se dedican al amparo y que hay, o sea, México es, o sea, un lugar donde hay buenos abogados de amparo es México, ¿no? Claro, lo que pasa es que, y hay muy buenos, buenísimos, buenísimos. Yo admiro a muchísima gente y muchísimos de mis maestros y colegas, yo los admiro muchísimo. Lo que sucede es que, y lo digo en este espacio, es que, pues la mayoría de ellos pertenecen al dark side, ¿no? Pertenecen al lado oscuro. Pertenecen al lado oscuro de la fuerza. Algunos porque son burócratas del Estado, que ponen sus conocimientos técnicos sobre el amparo al servicio de las autoridades responsables de la violación de derechos. Deberían de ver lo que hacen. No tienen ningún problema en vender sus conocimientos al Estado mexicano, ser burócratas, ¿no? Claro, técnicos especializados, pero ser burócratas, que se dedican a contestar y a tapar las violaciones que cometen las autoridades responsables. De esos hay muchos. Y son muy buenos, ¿no? Claro, pues también hay todos aquellos que trabajan en los grandes bufetes, ¿no? Los grandes bufetes que llevan los asuntos de las empresas que cometen o que están detrás de las violaciones de las garantías y los derechos que cometen las autoridades. Y claro, pues ellos lo que hacen es, en sus consultorías, en sus despachos, pues defender a las empresas que aparecen en los juicios de amparo como terceros, ¿no? Pues ellos los defienden y sin empacho. Y son buenísimos, ¿no? Algunos, ¿no? Son muy, muy buenos, ¿no? Son muy buenos, ¿no? Muchos abogados son muy buenos, pero defienden a las empresas, ¿no? ¿Saben cuál es el problema? Bueno, y todos ellos cobran, y cobran muy bien, ¿no? Cobran muy bien por los juicios de amparo, ¿no? Se cobran muy bien. El problema es que, pues normalmente, bueno, los quejosos, muchas ocasiones, pues son núcleos agrarios o campesinos en lo individual, o son comunidades indígenas o miembros de comunidades indígenas o colectivos urbanos, ¿no? O bien gente en lo individual o en lo colectivo que han sido afectados ambientalmente, ¿no? Y que, claro, pues no tienen recursos de ningún tipo para poder acceder a un abogado de estos, ¿no? Que vende sus servicios. Y es muy complicado. Y lo que tenemos, pues son abogados, trabajando en los procesos en las comunidades, son abogados de ONG que no garantizan alta competencia técnica, porque más bien ellos a lo que se dedican es hacer talleres de derechos humanos, y eso es muy diferente, ¿no? Por un lado. Por otro lado, claro, o se dedican a leer sentencias de la Corte Interamericana, pero pueden leer todas las sentencias de la Corte Interamericana y no van a aprender a amparo, ¿no? O sea, luego, pues tenemos abogados en las comunidades con buena voluntad, pero que no tienen ni la preparación, ¿no? Del nivel que se requiere para competir con los demás, ¿no? Con los que son fuertes en el gobierno o en las empresas, o que, pues no tienen la capacidad material para solventar las, pues lo que implica una lucha legal a través de los juicios de amparo, ¿no? Y luego, bueno, en el tema técnico de abogados que se dedican a este tipo de procesos, pues se requiere, por ejemplo, ¿no? En los temas de comunidades indígenas, bueno, pues uno tendría que conocer de entrada eso que llaman derecho indígena, ¿no? O sea, ahorita no discutamos qué es o si es o no es o qué puede ser, pero uno tendría que conocer por lo menos los derechos de pueblos y comunidades indígenas, ¿no? De entrada. Pero resulta que inmediatamente los problemas donde se disputan derechos de pueblos y comunidades indígenas, que son muchas veces territoriales, pues resulta que también coinciden con problemas agrarios. Entonces, uno tiene que aprender o saber también derecho agrario, porque además de ser comunidades indígenas, resulta que también son campesinos de núcleos ejidales o bien de comunidades agrarias, ¿no? O pequeños propietarios, o lo que ustedes quieran, ¿no? Pero resulta también que las afectaciones que tienen no solamente son por despojos de territorio, sino que también son afectaciones ambientales o de salud. Entonces, uno tiene que conocer la legislación ambiental y ahí sí ya, porque la legislación ambiental sí es inabarcable, ¿no? Es gigantesco eso, ¿no? O los temas de salud, que también sucede muchas veces en estos casos, ¿no? Es muy frecuente. Pero además, como resulta que la gente no está de acuerdo con que la estén pisoteando, ¿no? Y se revela y protesta, pues resulta que son criminalizados, ¿no? Entonces, inmediatamente uno tiene también que saber derecho penal. Y cuando se trata de derecho penal que le aplican a miembros de comunidades indígenas, también las reglas cambian, ¿no? Es como en el Big Brother, las reglas cambian, ¿no? Según va pasando cada día. O sea, y bueno, le podemos seguir buscando. Muchos de los actos de autoridad son de carácter administrativo. Uf, entonces hay que conocer derecho administrativo. En fin, o sea, es muy complicado por todas las materias que se van entretejiendo. Y no hay abogados que se especialicen en eso. Lamentablemente en las universidades no forman abogados en los temas ambientales, mucho menos en comunidades indígenas porque ni siquiera dan la materia, ¿no? Pero los temas ambientales no los forman para que defiendan comunidades indígenas o comunidades agrarias o afectados ambientales en general. Los forman, pues ya si te va mal, para que seas burócrata, ¿no? Y ya si te va mejor, para que trabajes en la iniciativa privada, elaborando manifestaciones de impacto ambiental, metiendo recursos, en fin, ¿no? Pero no los forman para trabajar con comunidades. Y ese es un gran problema, ¿no? Entonces, bueno, eso es a lo que nos enfrentamos. Bueno, yo de lo que les voy a platicar de aquí en adelante es donde ya se pone más complicado, es precisamente de, o bueno, cuando platiquemos los casos, ahí van a ver con más claridad, pues es del trabajo que hacemos en la Asamblea, pero con un nivel de especialización que es para estos casos, ¿no? Yo no trabajo otro tipo de asuntos, más que asuntos donde participan comunidades indígenas, comunidades agrarias y problemas ambientales, ¿no? Cualquier otra cosa es, ¿ok? Hacemos de, ok. Son los asuntos que trabajamos, ¿no? En la Asamblea, en la Red de Defensa del Maíz y requieren muchísima especialidad. Es muy complicado, porque uno además tiene que aprender amparo, tiene que conocer toda la demás legislación sustantiva, pero además no solamente el amparo, hay muchos otros instrumentos a los que uno puede recurrir para plantearse una estrategia legal integral, ¿no? Para defender el territorio y la protección y proteger el medio ambiente. Entonces, es muy complicado, ¿no? Bueno, entonces, hacemos ahora la pausa y ya que regresemos, bueno, ya retomamos de nuevo la parte técnica de ciertas figuras procesales del juicio de amparo.